Neymar quiere ser del Paris Saint Germain, no es feliz en París, desde hace muchos meses que no es feliz en París, pero ¿cómo? ¿Cómo va a salir? Tiene un búnker prácticamente en su casa, todo el día cerrado allí, entre ellos, no disfrutan la vida como ha sido en Barcelona. No ha aprendido una palabra en francés, los amigos no se adaptan, no les gusta el clima, el vestuario tiene ali 5 amigos brasileños, pero los otros le miran como quien es Echeval que acaba de llegar y piensa que es el dueño. El Madrid sabe de todo lo que pasa con Neymar, todo, conforme a lo que pasa en la casa de Neymar, el Madrid tiene total conciencia de eso. Bueno, cobrar menos que Cristiano, no aceptaría cobrar menos de lo que cobra. Y yo creo que no sale ese verano. Yo sigo viendo muy difícil que el Paris Saint Germain le venda.